Lectura del Libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, andará arapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro, Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlos los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino al de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo los soy de Cristo. Santo Evangelio, según San Marcos Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado. Y aún así, acudían a él de todas partes.